Y para luego dejar el recuerdo y me remiendo el alma cuando tú no estés Pero ahora te tengo y te quiero Te lo digo bajito a media voz El mundo se me hace pequeño en este amor Y puede que los sueños se hagan realidad Da igual lo que la gente diga, yo te llevo dentro